Antemonar los intereses comunes a las diferencias, buscar la convergencia y generar consensos son desafíos para los participantes al 14 Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo. Justo a ello convocó el presidente de la Asociación Cubana de Economistas, Oscar Luis Jumpentón, en las palabras de apertura de la cita. La impronta del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro, estuvo presente en la génesis y desarrollo de estos encuentros a fines de los años 90, cuando comenzaron para abrir un escenario de debate inédito, rememoró Jumpentón. Desde el último encuentro realizado en 2015, en el mundo se han desatado conflictos bélicos, profundización de las desigualdades, deterioro medioambiental, creciente inseguridad e incertidumbre. Por ello, entre otras múltiples razones, decidimos retomar la convocatoria a esta cita, que ha sido muy esperada, porque sentimos la urgencia de rearticular estos históricos encuentros internacionales de La Habana, y de esta forma, actualizar los diagnósticos, visionar los escenarios prospectivos y mover los factores claves del cambio, hacia las direcciones más favorables para nuestros pueblos. El también presidente pro-témpore de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, describió el panorama económico mundial marcado por el impacto post-pandemia. Se prevé el decrecimiento en importantes indicadores económicos y los flujos de recursos financieros hacia los países subdesarrollados, también manifiestan una caída. La arquitectura financiera internacional no ofrece alternativas para los países en desarrollo, afirmó. Un panorama que hace imposible cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Se refirió igualmente al actual contexto cubano, con una guerra económica marcada por el asedio norteamericano. ...de esta persistente crisis internacional, sus viejas y nuevas consecuencias, con el propósito de aprender unos de otros, y lo que es más importante, contribuir a encontrar alternativas consensuadas. Así se reúnen en La Habana economistas de más de 40 naciones para debatir los asuntos más acuciantes de la economía mundial. Es el caso del prestigioso académico argentino Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, quien ofreció la primera conferencia magistral del evento y abordó tendencias del capitalismo contemporáneo, propuestas de alternativas. Fue el inicio de cuatro días de intensas discusiones con más de un centenar de ponencias del más alto nivel científico. La cita concluirá este viernes en La Habana. Rosana Thompson, Casa Mayor, Canal Cubano de Noticias.